¡Suscríbete al canal! Además, repasaremos el gran triunfo de Surf Gaming en la final de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends y hablaremos sobre el presente de Dota 2 en la región. Y no te pierdas las primeras imágenes de Dark Souls 3, consejos de pros, rankings y mucho, mucho más. ¿Dónde vas a ir? Viví con nosotros el segundo programa de Player One, donde el gaming es deporte. Mi nombre es Juan Manuel Paradiso, soy actor, youtuber. Tengo un personaje en un canal de YouTube que es Natalia, el personaje del canal Jugando con Natalia. Y básicamente, hoy por hoy en ese canal lo que estoy haciendo es gameplays en general, siempre del lado del humor y editándolo así con chistes como para que sea más ameno. No es un tutorial de cómo pasar un nivel, sino es tratar de hacer humor a través de esos videojuegos que están de moda o videojuegos que son muy viejos que la gente ya casi no conoce. ¡Hola chicos! ¿Se acuerdan de mí? Soy Natalia, la de Nivel X. ¡Es el programa, es el de los juegos! En el 2009 arranqué haciendo una parodia de lo que era Nivel X, con otros youtubers en Argentina. Y Nivel X es un programa de videojuegos que se hacía por los años 90, cuando todavía no había internet y la gente mandaba cartas pidiendo que le pasen un truco de Mortal Kombat y esperaban 6 meses a que le respondan. Y la conductora del programa se llamaba Natalia. Bueno, Natalia era una chica muy muy linda, entonces cuando hicimos la parodia dijimos bueno, vamos a hacerla bien bizarra, entonces Natalia va a ser travesti con barba. En realidad es un hombre con barba, con peluca, gordo, que sigue siendo la misma Natalia de siempre. Entonces el personaje arrancó por ahí. Años después el programa se terminó, hicimos un canal nuevo, o sea, me hice un canal nuevo de gameplays y bueno, era seguir con el personaje que todos conocían y orientarle a lo que es el gaming, que es lo que siempre hice, o hacer algo nuevo. Y se dio de hacer uno con Natalia para probar y no lo pude parar más. Arrancó y no lo pude parar. Yo tengo el sueño de todo actor del mundo que es ser actor de Hollywood. O sea, ese es mi objetivo en la vida y no importa nada. Pero la idea es, bueno, seguir manteniendo a Natalia el tiempo que la gente lo siga mirando, mirar que la gente le siga gustando. Bueno, ahora estoy armando un canal nuevo próximamente como Juan. O sea, como Juan, un personaje también como Juan, ¿no? Porque si uno se limita a... La idea es componer un personaje. Te pongo el ejemplo de, por ejemplo, de Soy Germán. Hola, Soy Germán. Germán, vos lo ves y parece que él fuera así, pero el tipo capaz que no es así. Es un personaje que él interpreta para hacer eso. La idea es hacer algo así, un personaje que yo interprete como Juan, algo diferente a Natalia, por el simple hecho de que yo no soy Natalia, o sea, Natalia es un personaje. Y después, bueno, tengo escritas algunas cosas de una película, una serie, que lo tengo ahí escrito y pendiente para en cuanto salga la oportunidad ver la forma de poder llevarlo a cabo. Tracer, la aventurera que viaja a través del tiempo, será el primer personaje de Overwatch en aparecer en Heroes of the Storm. Su debut será el 26 de abril. Tracer tendrá la habilidad de saltar a través de los campos de batalla del nexo con gran agilidad, tomando por sorpresa a sus enemigos y desvaneciéndose antes que estos tengan la oportunidad de reaccionar, siendo el primer personaje del juego que contará con la habilidad de moverse mientras ataca. Compartí sus aspectos con nosotros. La Copa Smile Latinoamérica 2016 arrancó en marzo y los equipos ya se juegan su pasaje a la gran final, que se disputará el 30 de abril en Buenos Aires. Por la zona norte participan Leach, Wiseau Seria, Luchini, Conspiration, Arctic y Celerity. Por la sur están KLG, Coliseo Dragons, Road to Masters, Revirt, Team Simulator e Isurus Gaming, el último campeón. Los ganadores de cada zona afrontarán la definición presencial, y el campeón representará la región en el Master de Suecia. Ya arrancó la beta abierta de Batermont para PS4, mientras que los usuarios de PC y Xbox One tendrán que esperar hasta el 13 de abril. La beta se extenderá hasta el 18 de este mes, y tendremos la posibilidad de jugar en dos episodios completos del modo historia, aunque lo interesante será su multijugador. En la beta se podrá probar el funcionamiento de Inclusión y de Fusión, dos de los tres modos competitivos de la versión final del título, además de 25 personajes. Player One presenció la gran victoria de Isurus Gaming ante Last King en la final de la Copa Latinoamérica Sur Apertura de League of Legends, en el Movistar Arena de Santiago de Chile. Después del 3-0, charlamos con los campeones, que del 16 al 23 de abril representarán a la región en el Wildcat Invitational en México. Tranquilo, reconfortado, siempre dije que era el mejor sin haber demostrado nada, porque me gusta la apuesta arriesgada, me gusta ir y ponerle emoción. Si no lo hubiese demostrado hubiese sido difícil, hubiese caído el doble de bajo, pero como lo dije, me siento reconfortado conmigo mismo, que lo hice bien. Nadie más confía, creo, en nosotros al principio, desde el año pasado, por el tema de los resultados y demás que fuimos dando, pero como estuve diciendo últimamente en todas las entrevistas, creo que el trabajo que metimos con este grupo, no solamente los jugadores, sino el coach, el analista, psicólogo, ahora tenemos de todo un buen grupo de trabajo, logramos lo que nadie pensaba, mejoramos, estamos jugando a un nivel de juego increíble, y esperemos, bueno, no vamos a parar, nuestro objetivo es llegar a China, así que México se viene duro, pero vamos a seguir entrenando, siguiendo mejorando y vamos con todo. La verdad, muy feliz, por ahí a veces no caigo donde estoy, porque es como, es un sueño de típico chico gamer, y la verdad que es muy bueno, necesitas mucho entrenamiento y todo, y se te cumplen los sueños, y a lo que te gusta hacer, es muy emocionante y muy bueno. ¿A México? ¿A pasear o a ganar? A ganar, totalmente. Todas las expectativas puestas en nuestro grupo de trabajo, y hay que demostrar que somos de poder. Se vio que venían creciendo mucho, de hecho fueron el equipo que creció paulatinamente, pero permanentemente durante toda la liga, y realmente después del primer partido, yo creo que demostraron que estaba mucho mejor en equipo, sobre todo en las rotaciones y en Piquibank. Para mí, se lo dije a él personalmente, pero para mí el entrenador de Isulut Gaming, Marc, ganó las tres partidas en la fase de selección y bloqueo, y es algo que me pone muy contento, porque la mayoría de los equipos no están mirando, dentro de nuestra región, por entrenadores, por coach, se van a buscar afuera, y se pierden estos talentos. Abrimos tu sección en Player One, donde mostramos tus mejores jugadas. Ezequiel, alias Comandante Ford, nos comparte este quíntuple kill, para empatar en 15 un competitivo de Counter Strike Global Offensive. Gran gol del Atlético de Madrid de Khalil Abrahim en FIFA 16. Centro de Rabona de Correa y tijera de Vieto para el tanto colchonero. Nos metemos en League of Legends. Camilo Gairiquemero Gairala nos manda este asesinato triple, coronado con su render del rival. Centro de Rabona de Correa y tijera de Vieto para el tanto colchonero. Triunfazo de Fesebal Hearthstone. Con cinco esbirros rivales en el tablero, combinó hechizos para llevar al héroe contrario de 15 a 0 y quedarse con la victoria. Cerramos con esta gran jugada de Maticar 97. Mide Coliseo Dragons en Smite, triple kill y furia de oro para su equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y te digan... En Player One te mostramos su nuevo hogar. La verdad que estamos muy contentos. Creemos que es el primer paso para seguir escalando en lo que es el ambiente internacional. Brasil está un escalón más arriba de lo que es Latinoamérica. Y creemos que es el escalón previo a Estados Unidos y luego a Europa. La verdad que para mí es un sueño totalmente. La verdad no nunca pensé llegar a lograr esto. Es lo que siempre, cuando te empiezas a profesionalizar en el counter, es lo que querés lograr. Salir a representar a tu país y jugar contra los mejores. Ahora por supuesto vamos a tener la chance de competir y compartir un montón de cosas geniales con amigos. Y cuanto a lo mejor de todo sería esta cena de Sudamérica. Lográ cerrar un contrato de seis meses en el cual vamos a estar viviendo en una gaming house en Brasil cerca de Max 5 en Sao Pablo. Esto implica el contrato de lo que sería el lugar del alquiler de la casa, la comida, un sueldo, vender nuestros propios productos de remeras, buzos, todo ambientado para que logremos conseguir esto. Si a nosotros nos va bien, van a seguir viniendo equipos de Argentina para allá. Y con eso va a seguir aumentando el nivel de la Argentina y en un futuro Argentina lo va a superar seguramente Brasil. Hablando de Brasil, el equipo Luminosity Gaming, comandado por Gabriel Fall en Toledo, hizo historia al coronarse en el Major Championship de Columbus 2016. El elenco verde-amarelo superó en la final a Natus Vincheré por 2-0 y se quedó con el premio de 500.000 dólares. El Chukiro es una empresa que representa el tubo con el Loli, el Curl Fire. Sé que es muy buena de Curl Fire, creo que es una de las mejores de Brasil, seguramente. Y nada, sé que es muy... no tiene grandes, grandes cosas de empresas o otras cosas como otros, pero tiene el apoyo de Max 5, X5 que le dan las computadoras, tiene muy buena publicidad, Facebook tiene 30.000 me gusta, ya son conocidos, y son la primera vez que se van a meter algo en el CSU. Por suerte, bueno, nos dirigieron a nosotros. Creemos que en seis meses vamos a tener un buen desempeño, me parece que estamos en un buen nivel nosotros, jugamos contra las mejores de Brasil y hacemos pelea. Creo que estando en las mismas condiciones, ya sea de la latencia, el ping, las conexiones de internet, jugar con 144 Hz, 300 FPS de la computadora, la verdad que vamos a estar en mejores condiciones. Y además, se nos sumó un chico que es nuestro coach, Rodrigo Pino, que la verdad que él está aportando mucha experiencia del aspecto grupal y estratégico, así que creemos que nos va a ir mucho mejor. El próximo 12 de abril, Dark Souls 3 verá la luz y en Player One tuvimos la posibilidad de jugarlo. El título es una buena mezcla entre lo que espera el público moderno y los aspectos clásicos de la saga de este juego de rol de acción que ha sabido ganarse de su buena cantidad de fanáticos. Esta nueva entrega, que posiblemente cierre la historia de los Souls, toma lo mejor que ha dejado el exitoso Bloodborne y lo adapta a su mundo, en el que la mecánica sigue siendo la de siempre, morir y repetir hasta aprender. Preparate para un buen puñado de jefes enormes, memorables, que exigirán el máximo de tu capacidad, todos ellos con una estética oscura y muy bien lograda. Si bien la dificultad es considerablemente mayor a la que proponen el resto de los juegos actuales, también lo es la satisfacción cuando vemos caer a uno de los monstruosos enemigos que tanto nos castigaron. ¿Te quedaste con ganas de más? Entra a tacesport.com barra player1 y conoce todos los detalles de esta nueva gran entrega del título de Bandai Namco. En Argentina la escena de Dota está básicamente inexistente en lo que a esport refiere, ya no hay torneos, ni siquiera podemos decir que hay torneos entre la comunidad que se realizan, si hay es alguno que pasa muy por ahí escondido. El problema principalmente no es que no haya torneos, sino es que no hay equipos. Después de que desapareció Isurus Gaming, que era como el referente, el equipo referente de Argentina, es como que no quedó una escena competitiva. Valve nunca miró abajo de lo que es Estados Unidos, Latinoamérica para Valve no existe. De hecho hubo ciertos conflictos en los internationals, en los invitacionales, en torneos importantes, porque la región de Latinoamérica básicamente es como que no entra. Cuando uno habla de hacer regional, por ejemplo, en lo que es la región de América, se tiene muy en cuenta nada más lo que es Canadá y Estados Unidos, y muy poco lo que es Latinoamérica. De hecho el país latinoamericano con más importancia en lo que es la escena competitiva de Dota hoy en día es Perú. A diferencia de otras realidades de Latinoamérica, Dota 2 sí es el juego más popular en el Perú. Esto se debe a muchas razones económicas. Nosotros tuvimos este tema en las cabinas de internet. El primer Dota apareció ahí, el de Warcraft 3. Y por eso es muy popular el Dota 2, porque se ha seguido esta tradición, y además que es un juego free to play, y no es tal vez bloqueado como el ONU, que tienes que comprar personajes, cosas por el estilo o no. También lo puedes bloquear, pero la idea es que es el primer día el juego está libre, y por eso es muy popular Dota 2. Tenemos una cantidad interesante de torneos al año, y hablamos de premios de 5.000 dólares a primer lugar, algo regular. Llegó el momento de los concursos en Player One. Primero te contamos los ganadores de los premios de la semana pasada. El Bloodborne para PS4 lo ganó Marcos Ivancic. Martín Roslan es quien se lleva el kit de prensa de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Y quien hará el unboxing para Player One de la edición de coleccionista de StarCraft 2 es... Yamil Laporta. Pero pasemos a lo que estaremos sorteando esta semana. Tres veces bronce mundial y campeón de América en 2008. Patal es uno de los jugadores de FIFA más reconocidos de Argentina, y podés participar por su camiseta oficial de juego autografiada. Sebastián Loeb Rally Evo es uno de los mejores títulos del género del momento, y Van Dyn Namco te permite participar por una copia digital del título para PlayStation 4. Y cerramos con la vedette de la semana, de la mano de Riot y League of Legends, una figura coleccionable de Morgana, la Llorona. Para participar, ya sabés, entra a tacesport.com barra Player One y anotate. Así termina la segunda entrega de Player One, donde el gaming es deporte. Recordá que podés ingresar a tacesport.com barra Player One para más información sobre eSports y videojuegos. Además, seguinos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Player One TAC, y disfruta de transmisiones de eSports en vivo en Tacesport Play. Muchas gracias por tu compañía. Nos vemos la semana que viene con más Player One.